Bien, este es el unboxing, un packing de lo que es el Starscream Generation Batallón Series de Hasbro. Vamos a ver qué es lo que nos tiene adentro. Bueno, comenzando primero con la descripción de la caja. Tenemos una caja bien cuidada, con la imagen de lo que es Starscream en su modo robot y en su modo alterno. Al lado tenemos la imagen de nuestro amigo Starscream con el símbolo Decepticon. Se agradece porque la mayoría de veces colocan indistintamente, ya sea un Autobot o un Decepticon, el símbolo Autobot en el lado de la caja. Acá seguimos con la costumbre de colocar el símbolo Autobot a pesar de que tenemos al interior a un Decepticon. En la parte posterior tenemos una imagen del mismo Starscream también, la misma imagen que tenemos en la parte delantera. En la parte trasera, pero anexando eso tenemos cómo es que se transforma. Una transformación de seis pasos bastante sencilla. Bueno, vamos a hacer, proceder con el respectivo unboxing. Y ahora vamos a hacer, por lo que vamos a hacer. Ahí está. Bien, tenemos nuestra figura de Starscream. Debo decir que el molde Para ser un juguete de gama media Porque no es gama alta ni gama baja Es un juguete de gama media Está muy bien cuidado Los detalles Inclusive me recuerda mucho A este A el Starscream de la serie Combiner's Wars Creo que este es el molde que debieron de haber utilizado Para el Starscream de Combiner's Wars No el molde de Generation que utilizaron Pero bueno, vamos a sacar a nuestro amigo Starscream De su prisión Vamos a ver si se puede sacar No, no se puede Vamos a sacarlo Fuera ligas Ah mira, se puede sacar parece que así Pero hay unas ligas que están medias bravas Lo mejor que vamos a hacer No, no tenemos que evitarlo así Ya comencemos con el desligamiento La textura que es el más difícil Procedemos con las manitos Manito 1 Manito 2 Piernas Bueno, no tenía muchas ligas Eso es bueno Y acá lo tenemos Nuestro amigo Starscream Vamos a sacar sus armas Tiene dos armas Una para cada brazo Como recuerda Es genial que las traiga Por separado Y no fundidas Teniendo en consideración Que es un juguete Como decía No de gama alta No como los Legends No como los Masterpiece Sino más bien de gama media ¿No? Y gama media Y fiel Al Bueno En gran mayoría Al diseño G1 ¿No? Bien Y ya está Ahora vamos a proceder A hablar un poco Sobre esta figura Bien Tenemos que Para mi beneplácito Las articulaciones Son de Ratchet Creo que se le dice A este tipo de articulación ¿No? Que es paso por paso Y tiene de apertura Tiene de flexión ¿No? Este es bueno Este es Reducción Aducción Flexión Y extensión Todas Y Bueno No todo podía ser tan bueno Las rodillas No No se flexionan Si es que esto Hubiese sido flexionado A nivel de las rodillas Sería genial Es más Mira Tiene el amago Como que Si hubiesen Querido tener la intención De hacerlo flexible Pero Finalmente No lo hicieron Así que Solamente tiene Una articulación Y nada más A nivel de las piernas Tenemos Bueno La flexión Del pie ¿No? Que es para que básicamente Se transforme ¿No? Los brazos Bueno Si tenemos La flexión ¿No? La extensión También Bueno Las alas No permiten Que se extienda demasiado Tenemos La Abeducción La aducción También tenemos La flexión Del brazo ¿No? Las manos No giran Lamentablemente Pero Tenemos Una amplia libertad De movimiento La cabeza Gira Derecha Izquierda No hacia arriba No hacia abajo En realidad Es una figura Bastante agradable Es En serio Es Es muy Este Muy Muy Bastante Fiel Al 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 Bastante Similar Al diseño G1 ¿No? O sea Inclusive Creo que Estoy intentado Hacer una Una transformación Rápida ¿No? O sea Si me vamos a ver Acá Como Aquí La transformación No tiene gran ciencia Tampoco Es una cosa Bastante rápida Es Los brazos Así ¿No? Doblamos las piernas Así Doblamos los pies Así ¿No? Después Sacamos esto Supuestamente Lo sacamos Hacia adelante Como corresponde No como en el diseño Que hay ahora Para los combiners Que Lo hacemos así Bueno Acá debería ser Una especie De click Me imagino ¿No? Porque la cabeza No termine de cerrar ¿No? No termine de cerrar En teoría Debería cerrar acá ¿No? Ahí está De cerrar Extendemos acá La La nariz ¿No? Básicamente Bueno En realidad Esto de acá Lo de los No sé Como es que Porque esto no se achica A ver las piernas ¿Cómo es que Las piernas Van Acá O solamente Se juntan Nada más Acá Así Y así Y ya está O sea La transformación Más sencilla Del mundo ¿No? O sea La contra es sencilla Así Ya está Las manos Paso con las manos Se bajan Ahí está ¿Cómo se hace esto? A ver En realidad Las manos Deberían De ir Hacia abajo Pero no dice Cómo bajarlas Completamente Sería algo así Pero No veo No veo Cómo Cómo poder hacer Ah ya Claro Tiene un Tiene un Tiene un Un poquito más De acá ¿No es cierto? Acá tenía Uno más ¿No? O sea Acá Bájala Así Así Y ya está O sea Básicamente Eso sería Toda la transformación Nada más Y pum Y ya está Un jet Una transformación Sencilla Básica ¿No? Pero Que le funciona ¿No? Y funciona Para StarStream En realidad O sea No se evita Mucha ciencia Es un Es un buen Molde Yo creo Que es un Muy buen Molde ¿No? Este Quizás Debieron de haberle Colocado más Articulación A nivel de la rodilla ¿No? Pero no sé Por qué Se me hace Que vamos a ver Este molde Nuevamente Quizás Este Remanufacturado Y ya Actualizado ¿No? De repente En la versión Japonesa ¿No? No sé De repente Más adelante Pero es un Muy buen Molde Bueno Eso es todo Ya está Lo he mostrado En su modalidad Robot No que sin Quería Dice Ah bueno Las armas Las armas Que van En los hombros Y aquí Vamos a ponerlos A los lados ¿No? Ahí está Colocamos un arma Aca Y colocamos el otro Al otro lado Falta eso Ya está Ahora sí Tremendo avión Muy bien Ahora sí No tenía la intención De hacer Una demostración De la transformación Solamente era En un parking Pero al final Me he animado Bien Esto es lo Que tenemos En lo que es Esta versión De 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 Starscream ¿No? Generation Cyberbatallón ¿No? Que está muy Pero muy buena ¿No? Bueno Sin más Como siempre Les digo Mi pérdida Es su ganancia Si les gustó El video Denle like Y bueno Esta ha sido Mi vida En bits Muchas gracias Gracias